Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Parlamentarios británicos piden respeto al derecho de manifestación en Cuba. Una declaración firmada por representantes de varios partidos exigen al régimen cubano garantizar a sus ciudadanos el derecho a la libertad de manifestación. Esta lucha no tiene vuelta atrás. María Corina Machado apoya a manifestantes cubanos. La opositora venezolana María Corina Machado asegura estar convencida de que el régimen cubano caerá, a pesar de que la lucha sea larga y peligrosa. Reportera de Cibercuba Iliana Hernández burla cerco policial y sale el 15 de noviembre. No queremos más dictadura. Sé que en cualquier momento me van a detener, pero lo importante es que yo a las 3 de la tarde estaba en la calle. México se desmarca de la solidaridad internacional con el 15 de noviembre. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha evitado opinar sobre la jornada de manifestaciones convocadas por activistas en Cuba, pero sí criticó de nuevo el bloqueo de Estados Unidos a la isla. Politóloga Gloria Álvarez exige gobierno de Guatemala expulsión de embajadas del régimen cubano. Álvarez acusa a la administración guatemalteca de ser cómplice de los crímenes y atropellos del régimen castrista y de su influencia ideológica, entre otros países latinoamericanos. Arrestan a miembro del grupo archipiélago en Bauta al salir a manifestarse. Julio Lendón Iglesias fue arrestado por dos policías uniformados y otro civil sobre la 1 y 20 pm de este lunes. Senador canadiense preocupado por represión en Cuba y pide una reacción al gobierno. El senador canadiense, Leo Usakos, calificó de preocupante las noticias sobre la represión en Cuba contra la marcha pacífica del 15 de noviembre y emplazó a la ministra de Asuntos Exteriores, Melania Holly, a que pida a la Habana respeto al derecho a protestarse de los cubanos con un Twitter en inglés, francés y español. Detienen a Historia Hora del Arte Carolina Barrero por salir a marchar este 15 de noviembre. La joven había anunciado que saldría a marchar a las 3 de la tarde de este pasado lunes. Cubalex registra 62 actos de hostigamiento contra la sociedad civil cubana entre el 14 y el 15 de noviembre. Desde este sábado y hasta las 13 horas de este lunes se documentaron 115 eventos de este tipo contra ciudadanos pacíficos. Ministro español de Exteriores pide a La Habana devolver todas las credenciales a EFE. En medio de una ola de reacciones de indignación, el ministro Álvarez recuerda al gobierno cubano que la libertad de prensa es vital. Gobierno difunde en la coronela que Junior García pretendía atacar círculo infantil y escuela primaria. La bola que se ha regado en el barrio es que amenazó con acabar con el círculo infantil y con la escuela primaria, aunque muchas personas no saben ni quién es Junior. Seguridad del Estado agrede a activista de archipiélago Elvisley González durante detención arbitraria. González, que se encontraba en su domicilio junto a su familia, incluida su anciana abuela, abrió la puerta de su vivienda a represor de la seguridad del Estado, que acudió a llevárselo detenido y que terminó forcejando con el activista para arrebatarle el teléfono con que lo estaba filmando. Régimen militariza ciudades de Cuba para evitar marcha del 15 de noviembre. Usuarios en las redes sociales compartieron imágenes del despliegue militar realizado en Havana, Las Tunas, Ciego de Ávila, Matanzas, entre otras localidades. Nos despedimos de una nueva edición de Noticias.